Hola, soy Juan y trabajo como QA en 1Square. Yo actualmente trabajo en 1Square como fue antes. Trabajo en una empresa de customer service, de servicio al cliente. 1Square es algo nuevo para mí. La filosofía que ellos manejan de trabajo me ha encantado. Anteriormente yo cumplía el horario, yo iba a la oficina todos los días, yo tenía que estar allá puntual y salir puntual. Bueno, no salía puntual. En 1Square tengo esa ventaja de que puedo manejar mi tiempo, soy más libre y pues es algo totalmente diferente a las empresas tradicionales. La persona que quiera trabajar en 1Square tiene que ser una persona activa, que le guste trabajar, que le guste relacionarse, porque acá el ambiente es eso. Es como trabajar en equipo. Decimos que somos una familia, no estoy diciendo que seamos una familia de sangre, pero sí comportarnos así, como llevar el buen rollo, llevar la buena energía, llevar todo eso que hace que uno se anime a trabajar y que salgan mejor las cosas. En 1Square me he sentido tranquilo, he sentido que puedo crecer y que tengo oportunidad de crecer. No se limita a lo que otras personas quieran estrictamente y está más ligado a lo que yo pueda dar. Entonces ese crecimiento y esa oportunidad que te ha dado 1Square hay que aprovecharla.